¿Qué es la Guardia Nacional? Si esa fuera la lógica, el ejército, los militares podrían decir, respeten mi identidad y los mismos los marinos. No, no vamos a respetar absolutamente ninguna identidad. Con la síntesis de las tres, vamos a crear la identidad de la Guardia Nacional sobre la base de homologar, Pepe, la formación con la militar, que es en términos de entrenamiento, en términos de capacitación, en términos de disciplina. La carrera, Pepe, es muy importante formar en la Guardia Nacional una auténtica carrera policial similar a la que tienen el ejército y la marina. Porque actualmente la Policía Federal, por una decisión discrecional del secretario, en este caso de tu servidor, yo puedo hacer los nombramientos en cualquier nivel de la estructura de la Policía Federal, por más arbitrario que parezca. En la Guardia Nacional yo no voy a tener esa posibilidad. Hay un mecanismo de ascenso definido por ley que les va a garantizar a todos los integrantes de la Guardia una carrera policial. Y finalmente, ¿por qué el ejército y la marina son tan eficaces y pulcros en lo que hacen, Pepe? Porque ahí nadie se ha brincado ningún escalón para llegar a donde está, derivado de este mecanismo de ascenso. Y eso es lo que queremos lograr en la Guardia Nacional. Pero hay la impresión de que el gobierno al tomar el poder, el presidente de la República, tú mismo, han golpeado a la Policía Federal, desacreditándola, llenándola de improperios, diciendo que son corruptos, etcétera, para debilitarla. Y ya debilitada, entonces sí traerla e integrarla a la Guardia Nacional, porque no queda de otra. Bueno, todos sabemos lo que pasó con esta insurrección, esta inconformidad. A ver, Pepe, primeramente no hemos golpeado a la Policía Federal. Sí hemos sido críticos, y yo desde campaña fui profundamente crítico, partiendo de los niveles de corrupción que han caracterizado a la vida pública en el país. Pepe, somos el país que ocupa el lugar número 134 en el ranking de corrupción mundial, derivado fundamentalmente de la corrupción en el sector público. Y esa corrupción en el sector público se acentúa, lamentablemente, en todos los cuerpos de seguridad del país. Entonces, Pepe, si ser autocrítico, o mejor dicho, no puedes traducir en un golpeteo la expresión autocrítica sustentada sobre los niveles de corrupción en el país, no en vano. Por ejemplo, el Ejército tiene 86% de aprobación social, la Marina tiene el 87%, la Policía Federal, siendo un cuerpo socialmente valorado, está muy por debajo de esos niveles y todavía más abajo las policías estatales y municipales. Y la razón fundamental es los niveles de corrupción que supone en esos cuerpos la ciudadanía, en virtud, Pepe, fundamentalmente, de que han sido víctimas de esos cuerpos de seguridad. La verdad, Pepe, es que todavía a la ciudadanía, cuando tiene algún problema, la presencia de un policía le da más temor que certeza. Tenemos que invertir eso, y lo vamos a lograr con la Guardia, porque estamos definiendo patrones de formación, de construcción, con niveles y con estándares internacionales. No quiero sonar aquí pomposo y exagerado. No, 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 nos estamos proponiendo crear un cuerpo que sea ejemplo como lo son las guardias de otros países. Entonces, necesitamos dirigentes de la Guardia Nacional que tengan liderazgo, que tengan reconocimiento de esa base de la Guardia Nacional. Y la única manera de lograrlo es con mandos surgidos de esas mismas bases y, consecuentemente, son militares y marinos. También habrá mandos de la Policía Federal, pero yo, francamente, no me imaginaría a un comisario o a un elemento de la Policía Federal liderando en este momento a la Guardia Nacional. Vendrá el tiempo en el que la Guardia Nacional, como ahora sucede con la Policía Federal, generará sus propios mandos. Y entonces, sí, un civil podrá ser mando operativo de la Guardia Nacional. El mando político lo tiene el secretario de Seguridad. El mando operativo lo tiene el comandante de la Guardia Nacional. Y yo no veo ahí absolutamente ninguna contradicción, ningún problema, ni ningún riesgo. Ahora, hay inconformidad. Hubo inconformidad en algunos elementos de la Policía Federal. Yo no hablaría, Pepe, de rebelión porque sería sobredimensionar el problema. La prueba es que tuvimos capacidad política para atenderlo. ¿Ya que lo ha atendido o resuelto el problema? De inmediato está atendido en lo fundamental. Pero todos los procesos de transición, como decía, son complejos y van a seguir surgiendo problemas. Y tenemos que seguirlos resolviendo, Pepe. Yo creo que no hay absolutamente ningún problema. Primeramente, la transferencia a la Guardia Nacional es voluntaria, tanto en el Ejército como en la Marina, excepto para los policías militares y para los policías navales. Todo lo demás es voluntario. Has dicho que habrá, a mediados del sexenio, una mejora sustantiva en términos de la seguridad. Bueno, yo te pregunto, y nosotros como ciudadanos que percibimos en este momento violencia e inseguridad, estamos hartos, ¿qué vamos a hacer ese uno o dos años que necesitamos para llegar a la mitad del sexenio y que esto pueda ofrecer los primeros resultados? ¿Qué hacemos mientras? Es muy duro, Pepe, pedirle a la gente que en las condiciones actuales aguante todavía un poco más, pero también sería irresponsable decirle a la gente que vamos a resolver el problema de un día para otro. Pepe, esto no se generó de un día para otro. Tiene sexenios, acaso décadas, tal vez desde la época de la Revolución no habíamos conocido niveles de violencia como los que tenía el país en el momento que nosotros recibimos el cargo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estamos construyendo los elementos para ser eficaces en el combate a la inseguridad. El más importante de ellos es el de la Guardia Nacional, con 36 mil elementos que tenía la Policía Federal. Es imposible garantizarle al país, un país de más de dos millones de kilómetros cuadrados y de 130 millones de habitantes, garantizarles con ese cuerpo de seguridad, con ese cuerpo policial, la seguridad. La Guardia Nacional cuenta ya con 68 mil elementos desplegados y esperamos terminar el año con 82 mil. Son insuficientes. Nuestro problema, Pepe, es en el largo plazo. Hace falta el doble. Y mientras no los tengamos, no vamos a tener la capacidad plena. Por eso, en el transcurso de tres años vamos a llegar a 120 mil elementos y por eso es que estimamos estar en posibilidades de regresar con ese cuerpo de seguridad de 120 mil elementos y tenemos niveles razonables de paz y tranquilidad al país y vamos a seguir creciendo la Guardia Nacional hasta dejarle el 2024 en 150 mil elementos, Pepe. Y en ese momento, la capacidad de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad del país será plena. Por eso es que podemos hacer esos compromisos. Secretario, ¿por qué el gobierno insiste en echarle la culpa de la inseguridad a los gobiernos pasados? ¿Qué le resuelve a la población ese permanente deslinde de responsabilidades? A ver, no es que le resuelva, Pepe. Es nuevamente como cuando hablamos de la corrupción en la Policía Federal. Tenemos que ser autocríticos. La primera condición para diseñar una solución adecuada al problema de la inseguridad es partir de un diagnóstico correcto. Y yo he dicho, suena muy duro, que recibimos el país en un sálvese quien pueda. O sea, que en materia de seguridad el país estaba hecho un desastre por los niveles de corrupción en los cuerpos policiales que ya no está en esos niveles, Pepe. Y muy pronto vamos a tener mediciones, no de nosotros, sino de organismos internacionales. Y tenemos la certeza de que esos niveles de corrupción habrán bajado. Y en la medida que vayamos combatiendo exitosamente la corrupción en los cuerpos de seguridad, vamos a ir teniendo una incidencia favorable en los niveles de seguridad. Porque el secretario no anda extendiendo la mano para que los cuerpos que dependen, que están bajo su mando, le traigan su moche, su entre, su cuota, como ha sucedido históricamente. Cuando yo digo esto, no significa que esté echando responsabilidades hacia atrás. Significa simple y sencillamente que estoy exponiendo con claridad la realidad. Así fue por décadas la historia de nuestro país. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. La Guardia Nacional va a ser un cuerpo de seguridad con transparencia en el cumplimiento de la responsabilidad e incluso en el ejercicio de la fuerza. No vamos a tolerar excesos, Pepe. No vamos a tolerar actos de corrupción. La Guardia va a ser ejemplar en ese sentido. Por eso tenemos tantas esperanzas en la construcción de la Guardia Nacional, que no es el único instrumento, no nos daría tiempo. Pero hay también modificaciones constitucionales que han robustecido el marco jurídico y que nos dan mayor capacidad, mayores facilidades, mejores condiciones para enfrentar el problema de la criminalidad, la famosa puerta giratoria. ¿Está sirviendo la Guardia Nacional para cumplir las instrucciones que impuso el presidente de Estados Unidos para no castigarnos con aranceles comerciales, etcétera? ¿Para qué está sirviendo la Guardia Nacional en este momento, además de vigilar algunas estaciones del metro? Porque la delincuencia en la ciudad no ha podido ser contenida. ¿Está el presidente apoyando de esta manera la ineficacia de la policía, en donde Claudia Sheinbaum no ha podido? Bueno, primeramente en el tema migrante, Pepe, yo te diría que desplegamos a la Guardia Nacional en el sur sureste del país como la desplegamos en todo el país. Entonces, la Guardia en el sur tiene la responsabilidad de mejorar la seguridad pública como la tiene en el resto, con un componente adicional en el sur por razones geográficas, que es la atención del problema migratorio, porque también, Pepe, es un componente de la inseguridad pública. Las redes de tratas de personas, tráfico de personas, están íntimamente vinculados a la migración y esas redes criminales también tienen una incidencia muy importante en la inseguridad pública. Consecuentemente, la Guardia no puede ser ajena al control migratorio. Nosotros vemos el problema migratorio como un tema desde una perspectiva humanitaria. No lo vemos como un problema de seguridad, solo de seguridad pública. Pero en las dimensiones no conocidas en las que se ha dado la migración del sur hacia el norte en virtud de nuestra frontera con Estados Unidos, tenemos que verlo no solo como un problema humanitario, sino también como un problema de seguridad pública e incluso como un problema de seguridad nacional. Esa es la razón por la que participa ahí la Guardia. En la Ciudad de México estamos participando en cinco delegaciones. Iniciamos en las de mayor conflicto y ubicados atendiendo problemas de inseguridad en la zona, en la frontera con el Estado de México particularmente. Sí han ido ampliando las tareas de la Guardia y ahora han participado en la vigilancia del metro. La verdad, Pepe, es que es de tal dimensión la inseguridad que tenemos que echarle montón. Tenemos que sumar esfuerzos y no nos sorprendamos de que la Guardia Nacional esté en el metro. Ojalá tuviéramos un instrumento, una Guardia Nacional de mayores dimensiones para cubrir parques públicos, para cubrir escuelas, para cubrir cruceros relevantes, carreteras, instalaciones estratégicas. Y toda esa presencia por sí sola genera, tiene un efecto de contención muy importante en la criminalidad. Gracias, secretario. Gracias por recibirnos y gracias por el tiempo a explicarnos estos temas que son, desde luego, de la mayor inquietud de la sociedad. Y sensibilidad. Y sensibilidad. La percepción, eso es muy importante. Y en política, tú lo sabes, secretario, percepción es realidad. Pues gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones, que ojalá ayuden a la gente a entender de mejor manera cómo estamos enfrentando este reto. Gracias, Pepe. Gracias, secretario. A ti. Gracias.